Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y llegamos al combate 27 del torneo de combates imposibles. Es un torneo que enfrenta personajes de Marvel, DC, películas, series, de todo, y en el que yo digo quién creo que ganaría en cada combate hasta que solo quede un combatiente. Pero aún seguimos una ronda 1, o sea, la ronda 1 es muy larga. Son 128 combates, pero ya veréis cómo vale la pena porque hay combates impresionantes. Y en este combate nos encontramos al Capitán América de Marvel Comics contra el Capitán Kirk de Star Trek. Curiosamente ha tocado un Capitán contra un Capitán, pero realmente es una lucha tremendamente desequilibrada. Quise poner un personaje de Star Trek, pero ha tenido la mala suerte de enfrentarse contra alguien del nivel de Capitán América. Capitán Kirk sí es un personaje muy inteligente, que sabe pelear y demás, pero no deja de ser un humano normal y corriente, más o menos. Con lo cual, si enfrentase contra el Capitán América, el Capitán América de un solo puñetazo acabaría con el Capitán Kirk. Por mucho que lleves la Enterprise, el suelo del supersoldado es el suelo del supersoldado. El escudo de Capitán América en la frente es el escudo de Capitán América en la frente y el combate yo creo que acabaría en unos segundos. Con lo cual, en el combate 27, el Capitán América pasaría a segunda ronda después de ganar al Capitán Kirk. Por cierto chicos, ¿qué os parece a vosotros? ¿Creéis que iría así? ¿Podría haber alguna cosa? ¿Qué pasará para que Kirk ganara a Capitán América? Pues dejádmelo aquí en comentarios, denme un like, compartir y como siempre, saludos a los antigos. Adiós.